Bien, Isaac, para que lo tengamos claro, ¿qué entregamos la semana que viene? La semana que viene... La semana que viene no tengo nada, pero la que sigue tengo el proyecto de distribución estadística. No, la semana que viene entregamos tarea corta. Ah, ok. Estamos en semana 5, sí, la semana que viene entregamos tarea corta. Y es el ejemplo de la semana pasada y el ejemplo que hacemos hoy. Diego. ¿Esa tarea la teníamos ya en calendario? No la veo a mí. ¿En cronograma? A ver si es casi seguro. Sí, en cronograma ya la teníamos. Ok. Sí, yo tampoco la tenía en... Dicen quiz o tarea, quiz o tarea, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el cronograma dice quiz o tarea, la semana que viene es tarea. Ah, ok, ok. La semana que viene es tarea y la tarea que entregamos es el ejemplo de la semana pasada con el ejemplo de esta. Usted va a dejar instrucciones claramente en... ¿Cómo fue? Usted va a dejar instrucciones claras en el tag digital de eso. Ok. La tarea consiste en lo siguiente. Vimos un ejemplo en clase, Diego. Ajá. Vas a transcribir ese ejemplo con los datos que hicimos y lo vas a correr y generas un PDF. Ah, ok, ok. Y vas a hacer... Es el ejemplo de hoy. Lo vas a transcribir con los mismos datos y vas a generar un PDF. Es correr el ejemplo. Eso es todo. Ok, ok. Muy bien. El... Podrá parecer no tener sentido. Entonces, Brian, Emilio, ¿por qué crees que dejo esa clase de asignación? ¿Qué? Vemos el ejemplo y lo tienen que literalmente transcribirlo y ejecutarlo. Sí, yo pensaría que es para familiarizarnos con comandos y R y interiorizar más el ejemplo, tal vez. Muy bien. Una consulta, Brian, Emilio. ¿Usted pudo haber programado y aprender a programar solo leyendo un libro? No. ¿Solo viendo a las clases del profe? Menos. ¿Solo viendo videos de YouTube? Me duermo. ¿Viendo a compañeros programar? ¿Solo uno haciéndolo? ¿Solo uno haciéndolo? Y vieras de que las otras iteraciones para mí han sido muy chivas cuando al final de semestre van a consulta y me dicen, profe, ve y pum, y voy a cambiar esto acá y todo, y son súper versados en error. Entonces, es parte de lo que se trabaja. Y la semana que viene, esta es la tarita, transcribir los ejemplos de clases. Corto el video acá porque ya hablé mucho, mucho de la tarea. Quiero empezar fresquito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!